Nunca debes de olvidarme Cuando estés lejos de mí Siempre debes recordarme Que yo vivo para ti Siempre debes recordarme Aunque no sientas amor Trataré de conformarme Con lo que ha dispuesto Dios Siempre debes recordarme Aunque no sientas amor Trataré de conformarme Con lo que ha dispuesto Dios Siempre te querré Nunca debes olvidarte Si mi amor no puedo darte Vivir y moriré con él Siempre te quejaré Nunca debes olvidarte Si mi amor no puedo darte Vivir y moriré con él Siempre te quejaré Nunca debes olvidarte Si mi amor no puedo darte Vivir y moriré con él No, 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 no ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video